¿Qué es el Sistema del Sistema? ¿Qué es el Sistema del Sistema del Sistema del Sistema? Es una oportunidad y es la manera que tenemos de dirimir las situaciones en paz. Porque un pueblo es soberano en medida que ejerce sus derechos y sus deberes, entonces estamos aquí ejerciendo nuestra soberanía y Venezuela es una patria soberana, por eso la extensión no es una opción. Desde acá se elige la bandera, la bandera revolucionaria de estos países que queremos ser libres, que estamos dedicados a obtener la autodeterminación a través del voto. Gracias.